En primer lugar, quisiera destacar que ante la típica situación que nos está tocando vivir nosotros como profesionales de la educación, debemos subir con el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos, ofreciéndoles formas, maneras, herramientas, estrategias para que puedan suplir esa enseñanza presencial que estos días no pueden tener. Por una parte, quisiera destacar que lo que yo utilizo para continuar con este proceso de enseñanza-aprendizaje es el blog del centro, pero también lo que nos ofrece en el portal de educación de la Junta de Castilla y León. Por una parte, utilizo el correo electrónico para comunicarme diariamente con mis alumnos y resolver sus dudas, problemas, etc. Así como el envío de algunos proyectos por parte de ellos y el aula virtual, que es la que a continuación os voy a explicar y es la que más utilizo. Dentro del aula virtual, en mi centro, desde el curso pasado, hemos creado espacios para cada uno de los cursos. ¿Qué hemos metido? Pues hemos metido los participantes del curso, las calificaciones para cada uno de ellos, así como diversas informaciones para cada una de las áreas. Dentro de cada una de las áreas, pues tienen documentación diversa, como he indicado. En especial, con este motivo de esta cuarentena, he creado un espacio que le he denominado foro cuarentena, en el cual lo que he ido haciendo es poniendo cada una de las tareas que tienen que hacer mis alumnos a lo largo de los distintos días. Además, también hemos creado un foro en el cual plantean las dudas y problemas y se resuelven entre todos y vamos también poniendo otras actividades o bien también noticias, pues cuando ha salido lo de la atención en casa o el aprendizaje desde casa por parte de la televisión, consejos que dan otros compañeros, etc. También otra forma de comunicarnos con ellos e indicar las tareas que tienen que llevar a cabo es a través del calendario. En el calendario, como veis, está indicado en distintos colores cada uno de los días en los cuales se les ha ido introduciendo materia o tareas a realizar. Pero también, como por ejemplo, aquí el día 31, claro, como podéis ver, todavía no se ha cumplido, pues el día 31 que ocurre tienen que presentar un trabajo y entonces también se lo indicamos. A continuación, también os tengo que decir que el uso de las herramientas 365 que nos ofrece dentro del portal de la Junta son de gran utilidad. ¿Por qué? Porque nos permiten hacer presentaciones como la que actualmente estoy haciendo yo con el PowerPoint, es decir, meter grabaciones online con las cuales poder dar mejor las explicaciones a nuestros alumnos. Por otra parte, voy a enseñaros algunos de los materiales que he ido elaborando y para ayudar a mi saludo. En primer lugar, uno de los temas primeros que he trabajado ha sido en plástica el pintor australiano Nelson Hamarra, que he hecho, pues he sentado una presentación PowerPoint a partir de la cual los alumnos se empapaban un poco de las tradiciones y costumbres del continente australiano. Y después lo he centrado más en lo que es el propio artista, el propio pintor. Hemos dado un paso más adelante y hemos seguido trabajando, pues les he dicho, pues tenían que ser investigadores. ¿Qué tenían que hacer? A partir de la documentación que previamente os he mostrado y qué tenían que hacer, ¿qué iban haciendo? Pues iban viendo cómo tenían que resolver una serie de preguntas y finalmente, ¿qué tenían que hacer? Pues un boomerang. Cada uno podía utilizar las herramientas y las formas que ellos querían, es decir, podían usar papel, podían usar madera, etcétera, para poder realizar o llevar a cabo las tareas. Después también otro de los autores o artistas, perdón, que he trabajado es Pierre Montjean, el pintor más conocido y que les he hecho por lo mismo a través de una presentación PowerPoint. Y en esa presentación PowerPoint es un poco la introducción de las características generales del artista y además, pues un visionado, tenían que llevar a cabo un visionado de lo que es el pintor a través de estos dos vídeos que aquí os muestro. Y luego era su turno, tenían que hacer un trabajo plástico en el cual pudieran utilizar la técnica que querían, para ser igual que Pierre Montjean, que tienen que utilizar artistas de lego, es decir, lo que tuvieran por casa. El material era el que ellos necesitaran, podía ser muy variado, pero finalmente, como artistas, pues tienen que hacer un informe poniendo todas las cosas que han utilizado, cómo han utilizado, qué técnicas relacionadas con Pierre Montjean tenían en común, qué colores han utilizado, por qué los han utilizado, etcétera. Después, en la parte de inglés, ¿cómo les puedo reforzar o cómo he ido reforzando? Pues muy fácil. Lo que he hecho es, les he creado un documento en el cual les he puesto una parte de explicación, que es como si lo tuviéramos en la pizarra digital de la clase. Y luego, a continuación, les he dejado, pues, o brindado una serie de recursos en los cuales, pues, ellos podían experimentar un poco más lo que han aprendido. Es decir, explicaciones, pero también ejercicios o actividades online. Y finalmente, dos historias que para reforzar el aprendizaje de lo que es propiamente el pretérito perfecto o el present perfecto en inglés. ¿De qué páginas me he servido? Pues me he valido de una página muy interesante, que es la del British Council, British Council English Kids. ¿Qué ocurre en esta página? Aquí tenéis la dirección, leonenglishkids.britiscouncil.org.es. Y en esta página, pues, tenéis diversas actividades con las cuales vuestros alumnos pueden reforzar y aprender nuevos contenidos y conceptos. Tienen de todo. Tenéis canciones y cada una de esas canciones suelen venir a su vez junto con unas fichas para llevar a cabo. También es importante e interesante otra página, que también es del British Council. En esta página podéis tener varios recursos por niveles. El de primaria, el de secundaria, es decir, y en cada uno de los niveles tenéis distintos materiales. Por ejemplo, primaria, pues tendríais, podríais actividades, unidades didácticas, historias y poemas, canciones y distintas herramientas por utilizar en el aula. Continuando con la presentación que yo os he brindado, también quisiera indicaros que otra de las cosas que he hecho es, les voy presentando cada día la tarea en una forma, lo que os decía antes, como si fuera una pizarra digital. Entonces, en esa pizarra digital, ¿qué les pongo? Les indico primero el día, dónde tienen que mirar, si es el libro de actividades o es el libro de clase o el libro de actividades. Y luego les pongo siempre como unos pequeños retos, pues para que no sea tan arduo o pesado la tarea que tienen que hacer y tienen que completarlos y darme el feedback cuando una vez que lo han completado. Y luego, finalmente, tienen que hacer una tarea para resolver. Aquí tenéis algunos de los ejemplos que ellos me han brindado en estos días. Por ejemplo, han creado diferentes artistas y demás, lo que hago yo es me dan el trabajo, le corrijo, les voy señalando, indicando. Y luego, una de las cosas que tenían que hacer de una de las páginas que anteriormente he mencionado, como podéis ver, es la del British Council, en la cual podéis ver cómo han ido trabajando. En sociales, ¿qué es lo que he hecho? Pues lo mismo, les brindo una serie de tareas que deben llevar a cabo con su explicación característica y una serie de links a los cuales tienen que acudir para poder aumentar o mejorar la información. Y luego, pues bueno, un reto, pues tenía en este caso que trabajar sobre los climas, vegetación de nuestra comunidad y pues les daba una información en castellano y luego lo tenían que reforzar con la parte trabajada también en inglés previamente, recorriendo pues la enciclopedia británica, es decir, lo que son fuentes fiables. También, otra de las actividades, por ejemplo, la del lunes pasado, pues tenían un vídeo muy divertido y adecuado para su edad y luego tenían que completar una tabla. Dentro de esa tabla, ¿qué tenían? Pues tenían que resolver lo que es el resumen de toda la unidad que habíamos visto y aquí tenéis un ejemplo de uno de los alumnos que me la ha mandado, la completó y me la envió por medio de una foto. Además, también otra tarea que también era, pues es interpretar un climograma. ¿Qué es lo que hice? Pues primeramente para enseñárselo, pues un pantallazo de lo que es nuestro propio libro. Luego, para que entendieran un poquito mejor, pues un vídeo sobre lo que son los climogramas. Después, separar un poco más cada uno de los contenidos que tiene un climograma, unas preguntas para poderles reforzar en los contenidos. Y luego, una aplicación práctica de lo que ya estábamos viendo. Es decir, y luego, pues que ellos infirieran un poco a partir de esta imagen, pues inferir, por ejemplo, el lugar en el que estaba esta estrella, que era lo que correspondía a esta tabla de temperaturas y de precipitaciones. Cosas que han ido haciendo ellos. Aquí tenéis una muestra. Es muy interesante porque a lo mejor les pedías un informe sobre un sitio característico y ellos en vez de hacer un informe en un Word o hacer una foto de una hoja, lo que han hecho, pues es un PowerPoint, como podéis ver aquí. Es decir, de Valladolid o de nuestra comunidad con distintos, pues los climas de cada, pues un mapa, una tabla, etcétera. Todo en PowerPoint. Y finalmente, como para terminar la unidad que acabamos de ahora mismo de rematar, pues han hecho Visual Thinking y que han hecho una fotografía para que podamos ver o que pueda ver yo en este caso qué es lo que han hecho o que eran otra de las recursos o herramientas aplicando las nuevas tecnologías que habíamos estado trabajando a lo largo de lo que llevamos de curso. Y otro de los retos que también y que me gusta mucho plantearles era este, que desde el 16 hasta el 26 fueron apuntando tanto a la precipitación como a la temperatura que había en nuestra ciudad. Y finalmente quisiera deciros que entre todos podemos alumnos y profesores. Juntos vamos a superar.